30 años de prisión cumplía el recluso ultimado la noche del domingo en medio de un motín registrado en la fortaleza Juan Pablo Duarte de esta demarcación. En medio de lágrimas familiares del hoyo exiso Francisco Capellán Guillén, quien recibió varios impactos, presuntamente a manos de otro recluso de nombre Jesús Manuel de la Cruz, quien reclamaba el traslado del grupo después de tomar como rehén a otros internos. Nosotros sabemos por qué lo matamos, porque tenemos notas de voz que él nos envió cuando lo mataron. Nadie ha dicho nada, nadie dice nada, lo mataron como un perro. Lo único que la policía ha cedido fue en todo lo que dijo el preso, en todo lo que dijo el matado la policía cedió, chale, cuantibala, le buscaron. Lo llevaron para Santo Domingo porque él pidió que lo trasladaran para allá, pero nadie ha salido a decirme porque me mataron a mi papá. Yo estoy esperando la pertenencia de él para llevármelo. Yo pido justicia por mi papá, él estaba cumpliendo su condena. El hoyo exiso ya tenía cumplido 18 años de prisión. La semana pasada autoridades del Ministerio Público hicieron una intervención en el recinto de privación de libertad, custodiado por el séptimo batallón de infantería del ejército. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.